Hemos hablado de la producción del volumen de almacenamiento de las lagunas, de la producción de nuestra planta del sistema Caricari, que son 175 litros por segundo. El sistema San Juan es 150 litros por segundo. El sistema San José son 30 litros por segundo que distribuimos a todo el sector de Carachipan. ¿De qué sirve que incrementemos más producción si estamos traiendo agua a una canasta? Prácticamente cuanto más tiempo lo tenga agua en Z, más agua se pierde. Entonces, nuestra ciudad necesita del proyecto de renovación, reposición y cambio de tuberías del casco viejo. Y de algunas zonas periurbanas. Porque prácticamente AAPOS está trabajando a resolver fugas, a arreglar fugas. No estamos dedicándonos a mejorar el sistema de distribución de agua potable. En eso, en los futuros días, haremos llegar un perfil de proyecto para que busquemos financiamiento para el estudio a diseño final de la ejecución de esta renovación, reposición y cambio de tuberías del casco viejo. ¿Por qué menciono renovación? Renovación es cambiar todo lo obsoleto, todo lo que está mal. Reposición es que cuando ya me ha fallado esta tubería, empiece a reponer, a repararlo. Cambio de tubería me refiero porque en muchas de nuestras calles el diámetro de las tuberías es insuficiente. Debería de ser de mayor diámetro o en algunos está de menor diámetro. Entonces, necesitamos cambiar estas tuberías. ¿Cuántos litros por día perdemos? Esto lo que sí les voy a indicar es el porcentaje del 100% de nuestra producción de agua, de esos 375 litros por segundo, por lo menos estamos perdiendo un 35% en el casco viejo de nuestra ciudad.